¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper mega bien hoy un día más y pues sí, como pueden ver, me pinté el pelo, aunque tengo aquí como que manchado y por aquí, por aquí. Bueno, me pinté el pelo, ya ahorita pues lo verán cuando me pase el blower y pues si acaso me maquille un poco. Por lo menos están por allá. Los traje, ustedes saben que este parquecito queda súper cerca de casa, en la urbanización donde vivimos hay dos canchas, una bajo techo, pero queda como que, no sé, no me gusta llevarlos ahí. ¿Qué hace? El perro se metió dentro de la chorrera. Bueno, pues esto, traemos hasta el perro para que jugara y qué sé yo. No sé si este color les guste como me queda. Ahora quizás no lo pueden apreciar mucho, pero me gusta lo que es en los ojos, me resalta bastante. Pero no así mojado, sino que ahora me lo toqué. Y pues nada, espero que estén bien. Gracias siempre por sus comentarios, el comentario de ayer. Y gracias a otra bloguera, otra youtuber, fue que pude hacerme este, o sea, fue que pude conseguir este tinte, que al parecer es súper mega bueno, porque de verdad que de una el pelo me quedó súper mega rojo y no tuve que decolorarme. Les voy a enseñar el perrito y los nenes un poquito para que vean, estoy súper cansada. ¿Se nota? Voy a quitarme las chancretas. Miren el perro lucía. Tenía sed en perro y mi hijo mayor consiguió ese. No sé si les conté que dejé un pernil, o sea, estoy haciendo un pernil. Me pego el pelo aquí. Anyway, esto, dejé un pernil haciendo en el horno, o sea, le faltaba todavía como una hora, voy a hacer arroz con gandules, comida típica de Puerto Rico, una de las comidas, esto, ¿qué más comemos aquí? ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, ahorita me voy a hacer una pedicura también. Bueno, si el día me da para hacérmela, si no me la hago mañana. Voy a hacerme una pedicura, quiero secarme el pelo, ¿qué más me voy a hacer? Ah, voy a hacer arroz con gandules, ensalada de codito. Tengo hambre, más hambre, más hambre, más hambre. Yo la hago súper sencilla. Yo solamente le he hecho huevos, jamón, o jamonilla picadita, encantito. Y qué más le he hecho, esto, y nada más. Ah, y huevos. Hay gente que le echa cebolla, pimiento, etc., pero como a los niños no les gusta todo ese merjunje, pues la hago así sencilla. Ellos están jugando por allá. Llevo ya aquí como una hora. Yo amo, yo amo a mis hijos, de verdad. Es como que, ay, Dios mío, yo los mero y yo digo como que esos tres niños salieron de mí. Y pensar que hubieran podido ser cuatro. Otra princesa que perdí. Eso me pone triste. Y la gente cree que no, pero una madre que pierde a un bebé nunca, o sea, haya nacido, vivido me refiero, o haya muerto en la barriga, eso nunca se cura, por lo menos yo todavía eso, yo no lo sano. Es algo que, ay, la ventolera, qué rico. Es algo que tú no sanas nunca, 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 no, eso no se sana. Tú aprendes a vivir con eso y, pero sigue doliendo igual que como dolía ese día aquí, Perlín. Es tan horrible, Dios mío, perder un bebé, un hijo. ¡Ay, voy a llorar! Soy una sentimental. ¿Qué saben? Yo lloro por todo. Pero de verdad que me pongo sentimental cuando me acuerdo de eso. Y yo digo que debería haber como que más apoyo para esas madres que perdemos un bebé, porque eso es algo que, o sea, tú no, tú no sanas, tú aprendes a vivir con ello. No es porque no voy a estar muerta del llanto toda, toda la vida, ¿verdad? Pero, o sea, es algo que no, que no sanas, es un dolor que está ahí, que te acuerdas cada fecha que se supone que ella cumpliera año. Y mi bebé estaba grande, ella en la barriga. ¡Uy! Yo llorando aquí, no puede ser. So, si tú has perdido un bebé, créeme que te entiendo, es el dolor más grande del mundo. El dolor, no hay dolor más, no hay dolor mayor que la persona que, que de una mujer que tiene un hijo. Yo, porque tiene un, un, un hijo, ¿verdad? Esto, enfermo. Es un dolor tan grande y eso que yo tengo tres, pero ese lugar no lo ocupa nadie, nadie. Ella no está y pues no está porque Dios no quiso que estuviera, yo entiendo. Pero eso no deja de doler. Mis tres hijos, son tres hijos que fueron y son, fueron bien deseados, por lo menos por mí y por mi esposo. Aunque ciertas personas, pues, en la familia no se alegraron tanto. Pero, pero, y hoy día lo aman, obviamente. Pero, uno nota la diferencia. Uno sabe cuándo. Anyway, ese es otro tema. Sulema, no vas a hacer con tus traumas aquí. Eh, pues sí, hay que secar esas lágrimas, hay que seguir. Pues nada, me puse sentimental. Es que cada vez que me acuerdo de eso, me ha sentimentado. Ya mis hijos los amo tanto, Dios mío. Los amo tanto, 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 tanto. Es una cosa que, que yo a veces digo, Dios mío. El día que yo no esté, yo no sé qué me voy a hacer. Yo, bueno, obvio, no voy a saber porque ya no voy a estar aquí, pero. Pensar que yo le puedo faltar a mis hijos, eh. Uff. Es mejor ni pensar en eso. Pero, sí, le pido a Dios mucha salud para poder llevarlos adelante. Y, o sea, uno le pide a Dios, pues, fortaleza. O sea, yo le pido mucho a Dios que me den mucha fortaleza, mucha sabiduría para poder seguir. Aunque yo tenga mi corazón, como uno dice, en mil pedazos, eso no es culpa de ello. O sea, uno tiene que seguir. Y, de verdad, si tú me estás viendo y estás en alguna depresión, te rindas. Nosotros somos mujeres. Y peores traumas, peores traumas, peores cosas, hemos aguantado, hemos soportado y seguimos firmes. Dios no le da, oh my God, Dios no le da fuerza. O sea, Dios no le da cargas a quien no puede llevarlas. Y si Dios te ha dado esos problemas, es porque tú vas a poder salir bien. Es porque tú vas a poder salir. No te hayan menosprecio. Nosotras somos... Yo me amo como soy. Yo miro en el espejo y yo soy bella. Aunque la gente diga lo contrario. He aprendido a amarme. En este proceso de vida he aprendido a amarme. Antes no me amaba mucho. Sería mucho complejo la gente. Y la gente no solamente tiene la culpa. Nosotros tenemos la culpa porque permitimos que esas personas nos hagan sentir menos. Y no, no somos menos. No lo somos. No lo somos. Y aunque la gente te diga, ah, tú eres esto, pero es lo otro. Tú sabes lo que tú vales. No lo eres. No dejas de doler porque duele. Oh my God, yo te puedo hablar. Duele y tú lloras y sufres, pero no lo soy. No lo soy. Miro hacia el frente, miro hacia arriba. Mi cabeza nunca, mi cabeza va a estar abajo. Y yo hasta me he desahogado aquí. Ustedes deben creerlo. Miren para allá. Ustedes tienen que estar ahí aburrida y su mamá. Cállate. Anyway, estamos aquí. Y ya nos vamos. Estoy cansada. Y tengo cosas que hacer. Me quiero arreglar el pelo. Me veo así feo porque es que tengo un tratamiento. Tengo un tratamiento opuesto y pues realmente se ve feo. Pero ya me lo voy a arreglar para que me vean regia. Mis amores, ya llegué a casa. Ya cocine. Ahí me ves en vivo, en vivo. Y pues sí, mis amores. Yo voy a dejar este vlog por aquí. Todavía no es de noche. Son poco las 7 de la noche. Y bueno, o sea, me refiero a que no está oscuro todavía. Pero tengo muchas cositas. Tengo muchas cositas que hacer y bueno. Sí. Nos vemos en un próximo video. Y ya saben que los quiero mucho. Gracias por escucharme reír, enojarme, llorar y de todo un poco. Y de todo un poco. Así que gracias por el apoyo. Siempre quería mandarle un saludo a Mariela Ortiz. Espero que tu esposo esté mucho mejor. Y chicas, vamos a ponernos en oración. Esto, si son creyentes, ¿verdad? Pero no sé. Y te recuerdo que tengo un Facebook, un Instagram hit y también lo puedes conseguir por Facebook. Así que por favor, ve a buscarme a todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.